Tú me hiciste sentir que no valía y mis lágrimas cayeron a tus pies Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Y me solté el cabello, me vestí de grande, y lo me pusieron a un colore Me sentí que era verde y caminazaba, guarda, me escuché gritar, no me ferozca Te he gastado, te he ganado, te he ganado de dormir Me miraba en el espejo y no me hallaba, yo era solo lo que tú querías ver Todos me miran, me miran, me miran, me miran, porque sé que soy linda Porque todos me miran y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que toco, si es la primera Y todos me miran, me miran, me miran, algunos por el día meoltan, me lo armará Me lo armará, me lo armará, me lo armará Tú me hiciste sentir que no valía Mis lágrimas cayeron a tus pies No miraba en el espejo Yo me hallaba Yo era solo todo tu querería Y me solté el caos Tengo una vestida reina Me puse todos los corazones Me puse a llenar Ver que caminas llanar No te escuché gritarme Pero tú estás, te miras No puedes parar de ver Que en mi vida la noche Ya no veo la oscura No te puedo Y todos me miran, me miran, me miran Porque sé que soy linda Porque todos me miran Y todos me miran, me miran, me miran Porque hago lo que todos Siempre miran Y todos me miran, me miran, me miran Algunos con él Y yo quiero un calentino Y yo quiero un calentino No me miran, me miran Y yo quiero un calentino Y yo quiero un calentino Yo me vestí de reina Me puse tal Corones me pinté y era bella Y caminé hacia la Ver que caminas llanar Pero tú estás, te miras Ya no puedes parar de ver Que en mi vida la noche Ya no veo la oscuridad No te puedo ¡Suscríbete al canal!